Este próximo 3 de junio estamos celebrando el Día Internacional de la Bicicleta y la Secretaría de Movilidad se ha unido a este día porque queremos una movilidad más humana, más segura y sostenible en nuestro municipio de Beza. ¿Para eso qué estamos haciendo? Mejorando la infraestructura física para garantizarle la seguridad a los peatones, a los ciclistas. Pero además tenemos una alianza con el área metropolitana para lograr la conectividad y accesibilidad a los otros lugares de los otros municipios del área metropolitana. Los invitamos a todos a participar de esa infinidad de tareas, de actividades que vamos a tener este 3 de junio porque así seguiremos construyendo el medio que queremos.